Los defensores de Pumas no son muy rápidos y los delanteros del equipo de Tigres. Viene un niño, que buen servicio, hay un niño. El disparo, gol. Gol de los Tigres. Jurgen Damm controla con el pecho solo, solo le pega de derecha. Y luego con ese festejo ya saben de quién es el original. Así Jurgen Damm festeja el gol de Tigres. Pero nuevamente les vuelven a ganar las espaldas a los defensores de Pumas. Este es un gran servicio, pero también lo que hace Damm hay que destacarlo. Si vemos la repetición, ahí viene el servicio atrás, queda totalmente super. Pero ven cómo la para con el pecho y la media volea. Golazo del equipo de Tigres, lo decíamos, cada vez dominaba más y ya define. Solo, muy solo. Sí, fíjate que es un niño el que tira la pelota otra vez. Es el que está distribuyendo los balones largos siempre y un niño. Ahora lo tira, el fildeo es pésimo, la marca no es aplicada y Jurgen Damm lo hace como crack, como cualquier centro. En pista, Nahuel Guzmán. Ahora ya ustedes lo analizarán. No sé si como... Aquí viene Tigres, se puede acabar aquí, se puede acabar aquí, se puede acabar aquí. Gol, gol, gol de los Tigres. Jurgen Damm hace el segundo. Agarra al final nada más a tocarla para empujarla. Y los Tigres están ganando dos goles a cero. Todos lo hacen bien, eh. Santi, todos lo hacen bien porque viene el controlador. O sea, bueno, ahí con fortuna porque se la desvían y provoca esto y que llegue totalmente solo. Pero el servicio no quiere meterla. Él ve perfectamente ahora sí que llega su compañero. Aquí lo estamos viendo cómo se desvía, se resbala el jugador. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Ve que llega perfectamente Damm y dice métela. Sí. Lo que hace Dueñas es muy inteligente porque él se sabe mano a mano y con campo abierto. Con Saldívar que sale naturalmente a hacer el achique. Pero le da el tiempo necesario para abrirle la pelota a la derecha a Jurgen Damm. Que, bueno, simplemente no tiene más que chocarla. Convierte su segundo en el partido Jurgen Damm. Y ahora sí la cosa parece más cuesta arriba. Necesita tres goles. Tres goles. Tres goles del equipo. Ya no nos vamos a ir a larga, Raúl. Ya Pumas, para poder avanzar la siguiente ronda, necesita remontar este marcador y ganar tres a dos. Disparo el corte. Y bueno. Y bueno. Agarren. Agarrenlo con el cambio de frente. Allá va Quiñones. Allá va Quiñones. No tiene un buen control. No tiene un buen control todavía la mejora. Gol. 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 El tercero. El gol que mata. El gol que define. El gol que ya mete a Tigres en semifinales. Y lo volvieron a buscar. Y sabía Pumas que se la podían hacer. Pero te la tenías que jugar. Claro, pero merecido el gol para Quiñones, ¿no? Desde que entró fue un jugador desequilibrante que le vino de maravilla al equipo de Tigres. Y ahora define, pero también hay que decir el servicio, ¿no? O sea, inmediatamente cuando pasa la media cancha, Damm se da cuenta de que está del otro lado totalmente solo. Un estroneo no controla bien. Aquí lo estamos viendo. Sí. Ve cómo llega. Y su control es muy malo. Pero llegan dos de Tigres. Y eso le permite recortar perfectamente a Van Ranking y definir de manera extraordinaria. ¿Sabes quién jugó un partidazo? Jürgen Damm. Sí, ¿no? Sí. No, pero bueno, el del servicio es Dueñas, pero eso no quita que haya jugado un partidazo, por supuesto, Jürgen Damm. Ahora, son las cosas. Desde la salida, Lucas El Arayán a Dueñas. Dueñas el cambio. Y aunque no es un buen control, como dice Beto, el recorte hacia adentro y con parte interna. Y la definición. La define muy bien. Pero ha sido un partidazo de este. Sí, de Quiñones. Pero era una jugada cantada. Cantada.